Intenso trabajo a favor de las y los michoacanos ha sido la tónica en el primer año legislativo del diputado Pascual Sigala. Con la intención de abonar al progreso y al fortalecimiento de una sociedad democrática a través del conocimiento, el diputado presentó la iniciativa de ley de bibliotecas del Estado, que además reforzará el papel de las bibliotecas públicas como centros de lectura, encuentro lúdico y recreativo de la comunidad. Por ello, Pascual Sigala se compromete a continuar con su labor para generar más beneficios para la gente. Hoy como siempre, mi compromiso es con ustedes, con las y los michoacanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.